Y regresamos después de estos mensajes comerciales con una mujer empresaria que le apostó a esto de la seguridad, cómo hacer cada vez hogares más seguros, empresas más seguras, pero a bajo costo. Y esa ha sido una mezcla bastante interesante que viene avanzando Segurtronic, se llama la compañía, y por eso nos acompaña Luz Dari Sánchez, lotero, gerente general. Bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias. Luz Dari, cuéntenos, arranca la empresa, ¿hace cuánto y en qué ciudades ya tiene en este momento operaciones? Nuestra empresa empezó sus funciones en 1995. Inicialmente empezamos a trabajar en Cartagena y Medellín, como una necesidad que había en las ciudades de proteger empresas y hogares a bajo costo, a diferencia, digamos, de la seguridad privada, que es más orientada a empresas, y esta era una necesidad que había en pequeñas empresas y en hogares. ¿Cuáles han sido esos retos que han tenido que ustedes que afrontar desde el nacimiento de su compañía hasta hoy? Bueno, primero es que a medida que crece la inseguridad en las ciudades, se debe contar con mayor tecnología, personal más capacitado, con personas más comprometidas en prestar un muy buen servicio y hacer que la seguridad en general de nuestros clientes se incremente con nuestros servicios. Bueno, ¿cuáles son esos empleos que están generando? Y ya usted mencionaba algunas de las ciudades. ¿Allí también tienen personal propio? Sí, nosotros tenemos sedes en Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Montería, Bogotá y Medellín. Tenemos vinculados 220 personas y tenemos empleos indirectos a través de outsourcing por departamentos técnicos y de reacción de más de 120 personas. Hagamos un poquito de pedagogía. ¿Qué se entiende por seguridad electrónica? Usted está hablando de este nuevo término, ¿no? Seguridad electrónica se refiere a sistemas de alarmas, contrarrobo, atraco, incendio, emergencias médicas, que son monitoreados desde nuestras centrales en la cual llegan las señales y son atendidas por personal propio en caso de las diferentes señales. De acuerdo a la señal que llegue, contamos también con el apoyo de las autoridades locales y se le avisa a las personas que tienen un evento. Y tal definitivamente juega un papel fundamental en este tipo de compañías donde la seguridad tiene que ver mucho con la parte técnica, ¿no? Tecnológica. Claro, por supuesto. Antes los sistemas de seguridad eran locales. Yo tenía mi alarma o mis cámaras y las veía solo a nivel local. Con la era digital, con el internet, con las telecomunicaciones hoy en día, como están de avanzadas, yo puedo conectar ese sistema de alarmas o de cámaras remotamente y verlas y interactuar con ellas. De ahí que sean ustedes aliados de UNE, ¿no? En esto de Hogar Seguro. ¿Cómo funciona? Sí, Hogar Seguro es un producto de UNE que consiste en ofrecerle a todos los clientes de UNE la posibilidad de proteger su apartamento. En este momento son hogares o casas, apartamento o finca, con un sistema de alarma o video y conectarlos a través de línea telefónica o el internet a una central de monitoreo. El cliente con las cámaras puede verlas desde cualquier lugar del mundo. Hay cámaras que tienen audio, pueden escuchar qué hacen sus hijos o su familia y el sistema de alarma lo monitoreamos nosotros desde nuestra central. ¿Qué experiencias tienen o que les hayan contado de realmente la utilidad que tiene este servicio de seguridad electrónica en los hogares, por ejemplo? Sí, a nivel de alarmas ha sido muy satisfactorio porque nosotros, a nivel de reducción de ilícitos, hemos bajado notoriamente. De nuestros clientes, la tasa de eventos o de señales que generan es un 0.03%, quiere decir que muy pocas alarmas nuestras se disparan y tienen señales positivas de evento. En cuanto a las cámaras, tenemos una cantidad de historias, desde personales, de gente que vive por fuera del país y puede ver a sus hijos y escucharlos, hasta gente que ha podido determinar y ver cómo empleadas o empleados diferentes han cometido ilícitos dentro de su casa. Definitivamente, ese modelo de seguridad en los hogares quiere ser replicado en las empresas. ¿Cómo ha venido esta evolución y cómo ha avanzado? ¿Cuál va a ser el producto? Bueno, en este momento estamos en la etapa de desarrollo final con UNE, que consiste en ya darle los toques finales para empezar empresa segura en el próximo mes de marzo. El mismo servicio de alarmas y de video se le va a ofrecer a todo tipo de empresas, tanto las pymes como grandes empresas, que quieran complementar su sistema de seguridad con alarmas y monitoreo y con video. ¿Cómo se espera esa participación de las empresas? ¿Que si realmente se sumen a este proyecto? Pues sí, le cuento que inclusive antes de salir, oficialmente no se ha salido al mercado, pero a nivel de los clientes de UNE ya se tiene una inquietud y tenemos una cantidad de clientes que están en fila solicitando demo, solicitando el servicio, pero hasta que oficialmente no se haga el lanzamiento, pues no podemos hacerlo. Bueno, de verdad Luz Dari, que muchísimas gracias por habernos acompañado. Y para finalizar, ¿cuál es ese gran reto que tienen para este 2009? Además del de empresas que sabemos entonces que es en marzo, ¿no? Claro, nuestra empresa crece cada día a nivel de diferentes proyectos, de pequeñas y medianas empresas con alarmas y monitoreo, con grandes sistemas de circuitos cerrados de televisión y en este momento estamos ejecutando toda la protección del edificio de la Gobernación de Antioquia, es una licitación de 2.600 millones de pesos, hicimos la seguridad ciudadana de Cartagena y este año apuntamos a trabajarle a las licitaciones más grandes que haya a nivel del país. ¿Cuántos clientes tienen ya en Hogar Seguro? Sí, tenemos en Hogar Seguro más de 600 clientes monitoreados y con video y a nivel nacional tenemos más de 5.000 clientes monitoreados. Bueno, de verdad que muchísimas gracias, una empresa que va creciendo rápidamente de la mano de la tecnología, como ya lo mencionaba, es una seguridad que va con todo esto de la informática, de las telecomunicaciones, proporcionando cada vez hogares más seguros, hogares más tranquilos y sobre todo empresas más seguras próximamente, aquí les estaremos contando porque este es precisamente el espacio para ustedes, los empresarios, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por su invitación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!